hola bendiciones bueno esta vez vamos a preparar una rica y deliciosa salsa imitación guacamole que te va a gustar así que por favor acompáñame a ver esta receta y bueno los ingredientes te los voy a dejar en la cajita de descripción vamos a utilizar chiles jalapeños y tomatillos verdes los vamos a lavar muy bien y vamos a quitar todo lo suciedad todo lo que esté sucio así es que los vamos a desinfectar y una vez ya desinfectado los vamos a poner a cocinar y bueno por mientras estos tomatillos verdes se cocinan pues aquí también tenemos los chiles jalapeños o los chiles cuaresmeños los vamos a cortar a la mitad y los vamos a poner a asar un poco esto le va a dar un sabor muy rico y muy diferente a nuestra salsa así es que vamos a estar moviéndolos muy bien que no se nos quemen solamente que se hacen un poquito y bueno yo voy a poner tres cebollas las voy a partir a la mitad y la voy a poner en los chiles así es que bueno estos chiles ya están agarrando ese asado que nosotros necesitamos y ahora lo que vamos a hacer es poner la cebolla y bueno ahora lo que estoy poniendo es el aceite vegetal aceite de cocinar para que se fría los chiles la cebolla y también le voy a poner ajos así es que estoy poniendo esta cantidad de aceite porque voy a hacer una cantidad grande de esta religiosa salsa ahora le voy a poner media cucharada de pimienta negra y bueno aquí tengo cinco ajos también los voy a colocar con los chiles y la cebolla para que todo esto se vaya viendo te estoy mostrando el paso a paso pero en realidad puedes ponerlo todo junto para que se fría y bueno ahora vamos a ver el avance de los tomatillos verdes así es que bueno no los vamos a dejar recocer ni cocinar totalmente simplemente los vamos a dejar que cambien de color y apagamos el fuego y bueno nuestros chiles la cebolla y el ajo ya están listos así es que ahora lo que vamos a hacer como ya apagamos el fuego de los tomatillos pues este es el color que estamos buscando en cuanto cambien de color pues ya están listos así los queremos así es que ahora lo que vamos a hacer vamos a sacarlos y los vamos a poner en la licuadora y bueno una vez puestos ya en la licuadora no le vamos a poner agua con el mismo jugo de los tomatillos se va a licuar y ahora vamos a colocar poco a poco los chiles la cebolla y el ajo junto con el aceite en que se fríeron el aceite nos va a ayudar a darle ese color como aguacatado no sé cómo decirlo pero este como si fuera guacamole ahora le estoy poniendo el jugo de un limón y medio y también el cilantro hay quienes en el momento de estar cocinando los tomatillos cocinan también un calabacín o calabacita la verdad yo no se lo pongo no le miro la diferencia y bueno hay quienes lo hacen de esa manera y bueno ahora lo que vamos a poner es consomé de pollo estoy poniendo media cucharada de las cucharadas grandes y esto nos va a ayudar también con el sabor de la sal si necesita más sal le puedes poner un poquito más de el consomé y bueno esta salsa de imitación guacamole ya está lista solamente prueba si está bien de sal y lo puedes utilizar para tus tacos para los chips como botana para la carne asada y bueno para todo lo que vaya con una rica y deliciosa salsa como esta y bueno esta salsa queda deliciosa aquí está el resultado y el secreto de muchos restaurantes y de muchos taqueros espero te haya gustado esta receta gracias por tu linda compañía bendiciones para todos y si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para más vídeos me dejes tu comentario y tu dedito arriba nos vemos hasta la próxima chao chau